Pasar a saludar. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te saludo a Julián. Estoy junto con Carla aquí en esta edición de Golperun Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Aquí en casa, recién llegando a entrenar. ¿Está listo para el almuerzo? Sí, está listo. Si vio al reportero de Piura, tiene que ir a buscar el almuerzo que nos anunció. Pero antes de hablar de eso, porque decíamos, bueno, te agarra Cristal saliendo de un partido ganador. Saliendo de un buen nivel de juego, porque venían de dos derrotas seguidas. Es decir, los encuentra en un buen momento el equipo celeste. Sí, Cristal viene en buen nivel, creo. Viene de varias victorias seguidas. Y nosotros venimos de una victoria importante también, como es el clásico trujillano. Así que creo que va a ser un partido muy lindo. Ahora, Carlos, un abrazo para ti. Bienvenido al programa hoy. Y también la consulta va por el rival que tendrán enfrente, Sporting Cristal. Porque, de hecho, siempre hemos visto que los partidos entre Cristal, Vallejo, son de los más protagonistas, de los mejores. Vallejo siempre termina parándose muy bien. Y creo que en el tema defensivo por allí, va a ser bastante importante de cara a este partido. Sí, como le decía, va a ser un partido muy lindo, de alto nivel, ¿no? Creo que Cristal, tanto como nosotros, venimos preparándonos para este partido. Y creo que desde el minuto uno, los dos equipos van a salir a proponer. Y como tú dices, las defensas van a ser muy importantes. Cuando uno veía la mejora en el juego de Vallejo, también veía más participación de los jugadores de los costados. O sea, más asistencia tuya, de Orlando. Es decir, cerca de los delanteros. Tal vez no siempre es un pase filtrado de 20 metros, ¿no? Tal vez es un pase corto, un metro, pero se notaba que el jugador del costado estaba cerca del delantero, que el equipo estaba más adelantado. Y más allá de decir, mejoraron los jugadores de los costados, me gustaría decir, mejoró el juego de Vallejo en esta parte. Sí, tenemos la idea clara de lo que quiere el profe, ¿no? Claro. Lastimosamente, los últimos dos partidos que jugamos, en los que perdimos, como que no se nos dieron las cosas contra Grau. Creo que estuvimos muy con la ansiedad de que si ganábamos nos poníamos en el primer lugar. Y creo que eso nos fue un poco en contra. Lo pierden en la última también, ¿eh? Y luego, sí, sí, justo el profe nos decía, ¿no? Si no lo podíamos ganar, no lo perdamos, ¿no? Pero, pucha, por la situación del partido, nos ganaron, ¿no? Y bueno, y en Subiana, que es una plaza, la verdad que muy complicada por el calor que hace. Sí. Y bueno, y lamentable los errores arbitrales que hubo ese partido, ¿no? Bueno, no voy a hablar de ese tema, pero imagino que habrán visto el partido. Pero ya ahora venimos con confianza de haber ganado el partido en el Clásico. Venimos, como tú dices, los jugadores de afuera también siendo un poco importantes. Es lo que el profe nos pide y creo que vamos a ir a Lima a proponer nuestro juego y esperemos llevar a los tres puntos. Bueno, mientras quedamos escuchando los sonidos de los cubiertos espectaculares. Qué provocación. Carlos, justamente hablando del momento de Vallejo, ¿no? Y estos dos últimos partidos en los cuales mencionabas que por ahí la ansiedad terminó pasando un poco factura en el equipo. ¿Qué es lo que se ha hablado? ¿Qué es lo que más se lamenta de estos dos encuentros? Porque de todas maneras, si vamos a la tabla y a los intereses que tiene hoy la Universidad César Vallejo, creo que esa posibilidad latente de volver a clasificar a una Copa Libertadores está allí. Sí, tenemos la posibilidad de ir peleando en los primeros lugares, ¿no? Con el partido que ganamos hemos vuelto a retomar el paso ahí arriba. Nos lamentaron perder puntos en casa, creo yo. Eso es lo que más nos duele porque en partidos que eran claves para nosotros creo que a veces nos han robado puntos en casa y eso es lo que creo que nos podría pasar factura más adelante, ¿no? Esperemos que no sea así, pero ya no podemos regalar más puntos en casa, ¿no? Y cuando uno piensa la manera de jugar desde el cristal, porque te puede poner un extremo más de atacar por banda, así de ser vertical como es Grimaldo, pero también utilizamos que eran muchos jugadores que comienzan por un costado como Bonanotti y Sosa, pero tú sabes que no son extremos, que un punto de partida ahí se cierran, generalmente se cierran. Ahí, ¿qué haces? Te cierras con ellos, esperas más al marcador de punta que también pasa porque tú eres un jugador más del costado, ¿no? Y si tu marca se cierra como suelen hacer Bonanotti y Sosa, ¿qué se hace en ese momento? Sí, este, lo que te pide el profe, ¿no? Eso ya el profe lo analiza más o menos en los videos, en las charlas que te da antes del partido, en las indicaciones, ya el profe te dice si lo sigues o si llegas hasta un cierto lugar y lo sueltas. Claro. Y claro, el mediocentro lo recibe, ya son indicaciones claves que el profe te da antes del partido para que no se te olviden. Claro. Sí, ya eso es más que todo conversarlo en las charlas de profe que siempre las da. ¿Y tú qué prefieres, el que se cierra o prefieres uno así como Grimaldo que te juega a la velocidad? Ahí se va. La verdad que prefiero a la velocidad, ¿no? Ahí está, el uno a uno. Claro, sí. Ahí está. Velocidad con velocidad. Ahí está bueno. Muy bien. Carlos, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo y vaya a almorzar con la tranquilidad del caso. Listo, gracias a ustedes. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias. Y aquí lo teníamos obvio. Tal vez es hasta cierta parte. Y aquí vamos a ver. De nuevo. Gracias por ver el video.